hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el cual vamos a realizar como hacemos siempre un dibujo facilito y simple que va a consistir en dibujar un perro empezaremos por la nariz y después seguiríamos con la cara haremos en primer lugar la nariz por aquí así bajamos bastante y terminamos donde habíamos empezado haríamos ahora en el interior esta zona ahora haríamos desde la nariz por aquí y por aquí estas líneas ahora desde esta parte dibujaríamos los ojos haríamos esta línea por aquí y esta otra hasta más o menos por aquí dibujamos el párpado y el interior del ojo haríamos así dejamos este trocito por aquí sin rellenar y rellenaríamos esta parte el otro ojo lo haríamos pegadito a este lo haríamos también así por aquí el otro párpado un poco más caído hasta este lado y en el interior lo mismo hacemos esta parte dejamos un trocito así sin rellenar y rellenamos el resto continuamos con la parte del moflete continuamos con la parte del moflete terminaríamos haríamos por aquí por aquí por aquí por aquí y desde aquí añadimos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí lo que nos haremos por aquí por aquí por aquí nos haremos también en esta parte la zona de la boca añadimos por aquí así y desde aquí igual bajamos una curvita así hacemos algunas líneas y ahora subimos hasta aquí añadimos esta otra parte hacemos aquí unas pequeñas líneas y dibujaríamos las patitas empezaríamos con esta por aquí haremos así dibujamos este primer dedo este otro por aquí y este último por aquí subimos añadimos algunas líneas por aquí y esta otra así en las puntitas haríamos así las uñas y vamos con el otro en la otra patita desde por aquí haríamos también empezamos así y al igual que en el otro hacíamos este primer dedo este otro y este último por aquí subimos hasta aquí hacemos las uñitas y ya estarían las patitas ahora continuamos desde la parte de arriba retomamos por aquí y haríamos por aquí por aquí haremos así desde por aquí empezaríamos empezamos una de las orejas haremos así hasta aquí y subimos hasta por aquí en la parte de abajo haremos esta pequeña zona por aquí por aquí un pelito dibujamos la otra oreja desde esta curvita igual haríamos así y haríamos una oreja igual bastante larga por aquí hasta volver hasta ahí haremos ahora también la otra división por aquí los dos pelitos por aquí y nos quedaría la parte de arriba haríamos así muchos pelitos por aquí por aquí aquí cambiamos el sentido y hasta aquí le dibujamos unas cejas en este caso haríamos esta ceja algo así y en este lado haríamos un poquito más curvada así y ya tendríamos hecho este dibujo solo con líneas de este perrito ahora quedaría darle algún toquecito más y aplicarle un tonito aquí azul y rellenar algunas partes de negro ¡Gracias! Y una vez rellenadas estas partes aplicados los toquecitos y el tonito de color azul en la punta de la nariz este sería el resultado de este perrito espero que os haya gustado mucho que os ha sido fácil realizarle y no olvidéis like campanita al canal y seguirme en Instagram PintiCreaOficial así que nada más y os espero en mis próximos vídeos ¡Gracias!